Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Hoy os traemos... Kenji Misoguchi. Proveniente de una familia de clase baja, Kenji empezaría trabajando para la productora Nikatsu como actor especializado en personajes femeninos. La compañía ya contaba con su grupo de héroes masculinos, así que a él le tocaría equilibrar la balanza. Poco después, empezaría como director asistente hasta hacer su propia película en 1922, transformándose en el más feminista de todos los directores. Haría cerca de 90 películas mudas, de las cuales solo 12 de ellas se presentarían fuera de Japón. Pero prácticamente todas sus producciones tratarían la cuestión de la posición de la mujer en la sociedad japonesa. Ya en El Sonoro, el retrato de Madame Yuki, la señora Aoyú y vida de Oharu, mujer galante, reabrirían definitivamente las puertas de Occidente, convirtiéndolo en un director de fama mundial. En Mujeres de la Noche de 1948, quizás la más italiana de sus películas, contaría con su propio simil de la Anna Mañani de Mamá Roma. Sus primeras películas serían remake de filmes alemanes y adaptaciones de novelas de época. El propio cineasta consideraría que solo a los 40 tendría suficiente madurez para profundizar por sí mismo en la condición humana. Por eso, para él, La Sermana Gion sería su verdadera primera película. Poco antes ya habría grabado Ohyuki la Virgen, en donde avanzaría muchos de los temas principales de su obra. Una adaptación del puente de Montpassant, Bola de Sebo, que también habría inspirado la diligencia de John Ford, y que en su caso, como sería frecuente en sus obras, sería protagonizado por prostitutas. Kenji citaría a Marcel Lerbier, Joseph von Strenberg, William Wyler y John Ford como sus influencias máximas. Y lo cierto es que su cine de corte moralizante tendría una estrecha relación con el cine de aquellos. Sus largos planos, a menudo mantenidos durante la duración de toda la escena, servirían el propósito de enfrentarnos a cuestiones fundamentales de la existencia en la afanada búsqueda de la verdad. Atento a la historia de su país, trataría de mejorar una sociedad cuya trayectoria iría del feudalismo a la revolución industrial, pasando por la Segunda Guerra Mundial y la posterior lucha de los derechos civiles. Patente a través de su militancia de izquierdas, con la voluntad de transformar enseñando lo que preferimos no ver. El suyo, por lo tanto, podría considerarse un cine revolucionario, que no panfletario, puesto que pretendería como ver más que agitar. Debemos señalar que los subtítulos de todas sus películas son unas auténticas joyas de traducción. Pese a la distancia, curiosamente el exótico Japón del director resulta de lo más cercano. Sus temas universales actúan como reflejo de los vicios y las virtudes humanas y su aproximación moral nos confronta con nosotros mismos, seamos de donde seamos. Sabio conocedor de los impulsos humanos más íntimos, afirma de nuestros sueños y anhelos, los mismos aquí, en Japón y en cualquier parte. Significativa, aún siendo sencilla y esquemática, en Yoki, la Virgen, el director nos trasladaría a un conflicto entre el ejército del emperador y las fuerzas rebeldes que obligan a los habitantes de un poblado a huir con lo opuesto. Súbitamente, se mezclan en un mismo coche dos prostitutas hermanas con gentes de bien. La superficial mezquindad enseguida aflora en el trato de los burgueses hacia las meretrices. Una de las hermanas es más confundida y se avergüenza de sí misma, mientras que la otra no se corta ni un pelo. Típica historia en que el bien se recompensa y el mal es punido. De hecho, las hermanas de Gion sería una nueva versión de Oyuki, pero más elaborada. En este caso, son dos geishas de morales dispares. Una rencorosa ve a los hombres como instrumentos para sus fines, y la otra es todo lo contrario. Pese a la simplicidad de su maniqueísmo, de su propuesta de estereotipados personajes, buenos y malos, ante la dureza y el dolor de la existencia, Mizouchi se explaya hacia una tercera vía, la del cinismo y del individualismo. El cineasta, sin nunca haber probado una maldad, se compadece de ese dolor para ofrecer cierta redención. El mundo no es el mejor de los lugares. Aquí a menudo ganan los poderosos. Por eso sus personajes se tienen que enfrentar siempre al dilema del mal. Y no les queda más remedio que neutralizarlo. Ahora haciendo el bien, ahora entregándose a la perdición. El tema del dinero constante en sus obras no condiciona a todos. Sin embargo, como en todas partes, en los prostíbulos hay de todo. Están desde la mujer que vende su cuerpo por el futuro de su hijo, como la típica cínica que trata de aprovecharse de los hombres, o la joven que prefiere hacerse puta antes que seguir manteniendo las mentiras a que le obligaban sus burguesas raíces. Quizás no existan directores capaces de captar el llanto desconsolado con tanta precisión como lo hace Mizoguchi. A través de sus magistrales actores al finalizar casi todas sus películas. Momento en el cual sus personajes descubren que el mundo no es un lugar apasible. Pero que no les queda más remedio que seguir luchando por lo que ellos mismos son, por sus propios corazones. Recomendamos la historia del último crisantemo, metáfora de la crueldad de la existencia y la dificultad inherente en la recuperación del ser. Reafirmando aquello de que empezar mal para acabar bien no nos libra del sacrificio ni de la humillación. Algo que volvería a verificar en los 47 Ronin, una de las grandes películas de la historia del cine. Pero con cuentos de la luna pálida y el intendente Sancho, Mizoguchi, alcanzaría el estado de gracia. También os la recomendamos. La primera, una ensoñación preciosista en la cual un comerciante codicioso, dispuesto a jugarse la vida por unas monedas de oro, enloquece con el éxito y se deja seducir por una princesa de cuento. Y la segunda, ambientada en la Edad Media, es un canto desesperado por los derechos de los más oprimidos. Chao. Bye. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chau.